Toda una vela dedicada a la música y más concretamente al rock'n'roll. Tantos conciertos y años de carretera, músico loco, esta canción va por ti. Música loco, músico loco, pero feliz. Música loco, músico loco, 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 pero feliz. Música loco, músico loco, 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 loco. Un miserable salario. Música loco, músico loco, pero feliz. Música loco, músico loco, 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 pero feliz. Música loco, músico loco, 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 No te arrepientes en ahí, que te piquen lo bailao Y lo que tú has disfrutado Música loca, música loca, pero feliz Música loca, música loca, pero feliz Música loca, música loca, pero feliz Musica loca Bela fele Bela fele